No puedo explicarte lo emocionada que estoy, estoy muy, muy, muy feliz. Ya de por sí haber quedado finalistas en cuatro shortlets era un montón. Pero para nosotros era como increíble ver que estábamos ahí. O sea, es impresionante hasta dónde hemos llegado con cuando piensas en volver. Y ya tener nuestro león entre manos, no puedo explicarte lo emocional que estoy. Evidentemente, a ver, un oro es un oro, pero una plata es increíble también. De hecho, haber ganado incluso un bronce también hubiera sido genial. Incluso ayer hablamos todos, la agencia, nosotros, ya están en shortlist. Oye, abracémonos todos porque esto es increíble. Y ante tu pregunta de, oye, si me esperaba una cosa así, la verdad es que sí. O sea, desde que conseguimos esta idea, debimos este potencial, ¿no? Yo creo que es parte de cuando haces un trabajo, ¿no? Pensar en grande. Y nosotros pensábamos desde el año pasado y el próximo año venimos con cuando piensas en volver. A ver, yo creo que es fundamental, ¿no? Y si no eres un cliente creativo, por lo menos deja ser a tu agencia. Deja que ellos vuelen y hagan cosas creativas. O sea, el soporte de los clientes es fundamental para que la creatividad de nuestro país se eleve. Tenemos todos que confiar que la creatividad es indispensable. O sea, no es, no es, soy creativo o no soy creativo. Es un acto de supervivencia hoy por hoy. Y ves, efectivamente, la genialidad que puedes lograr, digamos, con una idea poderosa. Acabamos de escuchar a Luis Sánchez y él decía, no hay cosa más innovedora que una gran idea. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Entonces, como te digo, el cliente es fundamental en esto. Y si no eres de por sí una persona muy creativa, bueno, pues haz que tu agencia vuele. Ya que ustedes estén aquí, que Código esté aquí, me parece tan valioso que hayan hecho ese esfuerzo de venir hasta acá. El año pasado pasaron muchas cosas para Perú. Y lo cierto es que a través de Twitter la gente se enteraba, ¿no? Y yo creo que para que la industria crezca, obviamente necesitamos el apoyo de ustedes. Porque es muy relevante, lo que, Canes es muy relevante para nuestra industria. Es un orgullo ganarnos estos premios, ¿no? Y si no los tuviéramos a ustedes registrando todo lo que está pasando, pues sería una cosa bastante pobre, ¿no? Lo que podríamos lograr. ¡Suscríbete al canal!